Muy bien, pues bueno, en esta nueva modalidad que todos nos hemos estado acostumbrando, afortunadamente pude estar trabajando, ahorita estreno el 1 de noviembre en Televisa si nos dejan, un gran proyecto que hicimos con W, con Televisa, con Bardazano, con una gente y un proyecto espectacular, entonces bueno, afortunadamente y gracias a vos estamos con salud y pudimos trabajar y pudimos adaptarnos, y reinventarnos y aprender a hacer cosas nuevas, entonces muy contento la verdad. Oye, últimamente es como que Televisa retoma estos elencos multiespelares, si nos dejan tener la posibilidad de tener este tipo de elenco, ¿cómo tú se te sientes de estar? Bueno, que todo se cobije, ¿no? Con tanto talento junto. Pues es increíble poder trabajar con W, con tanto talento, me toca a mí ser el hijo no querido de Alexis Ayala, ¿no? Entonces, híjole, trabajar con actores, para mí el protagonista parte y los protagonistas son los capitanes del barco y la relación que ellos creen también con el elenco es la relación que es como un equipo de fútbol, ¿no? El capitán es el que realmente le da ese espíritu y teníamos la fortuna de tener unos actores como ellos, como capitanes, tan bondadosos, tan compartidos, realmente muy contento con este proyecto. También que viene gente de todas partes, de otras televisoras, de otros lados, de otras partes del mundo. También se ha abierto, con este tema de las plataformas digitales, han abierto un montón de otras opciones. Entonces, bastante contento, la verdad. Y ahorita que estás muy en boga las series, ¿te gustaría estar en alguna serie o has estado casteando algo por el estilo? Estoy casteando, estoy con Morán Vidal, mi agencia. Muy contento, llevo ya casi un año con ellos. Hemos estado casteando para proyectos muy interesantes, tanto en México como internacionales. Entonces, todavía no hemos definido nada, pero creo que también esta pandemia nos ha sido el tiempo donde más se ha hecho la preproducción. Entonces, ahorita, de aquí a enero, vamos a tener una cantidad de proyectos interesantísimos. Viene el lanzamiento de nuevas plataformas y un montón de oportunidad para todos, creo. Oye, también, bueno, la pandemia, como te decía al principio, te trajo el amor. ¿Cómo estás en ese aspecto? Sí, estoy enamorado. Aquí está mi novia atrás también dando una entrevista con María José Magán. Llevamos ya prácticamente desde enero, todo el año juntos. Fue un año bastante complicado, pero bueno, ahorita también bastante contento, con trabajo enfocado a mi pareja, a mi vida, al deporte, a mi familia. Cambios positivos, más que nada. O sea, yo la pandemia la vi como un aprendizaje a crecer. Oye, eso que ni algún productor no los ha buscado para trabajar juntos, ¿les gustaría? ¿O ustedes no han platicado esta posibilidad? ¿De María José y yo? Ajá, ¿con María José? No, apenas como que hemos dado a conocer en redes y de manera formal nuestra relación. Nunca nos han acercado a trabajar con nosotros. Ella acaba de estrenar la serie de TV Azteca, El Regreso a Ser Ficción, de Azteca. Entonces, pues, estaría padre. Ella y yo nos conocimos en un proyecto que hicimos con Imagen y con Telemundo. Hicimos la de Un Poquito Tuyo. Ahí nos conocimos hace tres años. No tuvimos acercamiento más que de cuates realmente. Y, pues, tres años después nos reencontramos en la playa y ahorita ya llevamos casi un año de relación. Qué padre. ¿Y qué va? ¿Y cómo? Bueno, no faltan que octubre, tres meses para el aniversario. Pero, ¿tienes planeado a lo mejor organizarle algo? Pues, nos reencontramos en la playa, en Oaxaca. Y yo creo que es un lugar donde ya aprovecho para irme con la familia siempre. Entonces, yo creo que esta vez nos iremos por allá también en las vacaciones de Año Nuevo. A celebrar también como parte de nuestro aniversario. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que tengamos esta noche. Hasta luego.